Hoy es un día muy especial para ti y por eso con todo el amor te vamos a cantar Valeria El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumpla Valeria Que los cumplas feliz Muy bien, ¿quién cumple hoy? ¿Tú? Sí, yo ¡Guau! Vamos a cantar del cumpleaños, todos con las palmas, ¿listos? Uno, dos, uno, dos, tres Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los diga tu viejo, aquel año feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz ¡Eso es hoy, muy bien! Todos con las palmas ¡Te deseamos! ¡Te deseamos! ¡Todo es hoy! ¡Todo es hoy! ¡Vamos a darle al체�ам!